... ¿Qué le parece que haya vuelto el baile? A mí estupendo, ya te digo que lo que tenemos que tener es respeto con esto... ...y ya está, yo llevando esto de maravilla, pero todos, o todos moros o todos cristianos... ...teníamos ganas de verdad, porque tanta tele, tanta tele, hija mía, que ya te aburre... ...yo estoy contenta, yo le he dicho al músico, ole, ole, que no se pierda. Antes de la pandemia veníamos todos los fines de semana... ...y seguiré viniendo otros fines de semana. Y seguimos viniendo y nos hacía mucha ilusión que volviera, nos encantaba... ...porque es lo único que tenemos, a esta edad... ...es una de las diversiones que tenemos. Si estoy viva sí, que he pasado la enfermedad, he pasado con dos vacunas que llevaban... ...venga de volver y que mal se pasa, eh... ...pero mira, lo he pasado, con 90 años lo he pasado, eh... ¿Y que ha venido con amigas y demás a bailar? No, yo me pongo aquí, tienen las amigas, lo que pasa es que hoy me han venido... ...ah, vale... ...y estarán con un muchacho por ahí, me han salido dos novios y les he dicho que no... ...qué le parece que haya vuelto el baile para mayores... ...muy bien, muy bueno, muy bueno, muy estupendo. ¿Tenía ganas después de dos años de parón? Sí, sí, muchas ganas, sí. ¿Y que ha venido con amigos, con su pareja? No, yo solo, yo soy viudo y vengo yo solo a bailar con las chicas. Ah, muy bien, oye, muy bien, ¿verdad? Yo sí, yo sí. Yo soy el músico, yo soy el músico encargado de hacerlos bailar y disfrutar. Yo creo que vienen más porque se ve que algunos que antes no venían... ...se ve que han dicho, bueno, vamos a disfrutar... ...porque los pobres tenían unas ganas increíbles de bailar, de disfrutar... ...esto yo creo que les da vida y yo creo que les ayuda mucho al día a día... ...a sentirse felices y nosotros, en fin, encantadísimos de volver a trabajar con ellos... ...no más, nos encanta, es un público muy agradecido.